¡Oh, boy! Voy a empezar por la primera comprita que hice, que la verdad la tengo aquí a la mano y me entusiasma muchísimo. La primera vez que pido zapatos en Temu y la verdad no me decepcionaron. Son estas botas vaqueras rojas, pero véanles el tacón, un tacón súper chiquito, súper comodito. O sea, de hecho es como una tapita. Lo que me gustó mucho fueron que traían unos detalles de estrellitas. Y eso saben que yo amo las estrellas, güey. Entonces me gustaron mucho. Si son vaqueras, vaqueras, totalmente. La verdad es que, miren, vienen adentro, traen como forrito, como una plantillita muy cómoda. Yo me las pedí, las pedí número 4, número 38. Siempre las trato de pedir medio número más grande, pero miren, yo las quería y eran el último par. Yo dije, pídelas. Si no te quedan, pues ya ni modo las vendes y así. Hoy me las iba a poner con este vestido que traigo. Es que tengo mucha ropa roja últimamente. A mí siempre me ha gustado el rojo, pero últimamente que se puso en tendencia enloquecí. Así es que tengo mucha ropa roja con que combinar estas botucas. Me pedí del área de beauty estas pestañitas postizas que tienen un nombre. No sé cómo se llama el nombre de esta tendencia, pero es una tendencia súper coreana. que es para cuando haces este efecto en las pestañas, así. Entonces, me pedí estas tres para probar el efecto, ver qué tal nos queda y así. Si nos queda bien, si nos queda padre, pues pediré otras. No sé, miren, me han salido buenas las pestañas de Temu, entonces siento que estas van a salir también bastante buenas. Pedí otra cosa bien chévere, dirías tú. Es de esta tacita, mira qué preciosita. Estaba en oferta, güey. O sea, a mí, a mí, mi defensa, esto tenía oferta, esto tenía descuento. Y yo dije, necesito esta tacita asterica. Está muy asterica, pero lo que más me gustó fue que está a un tamaño considerable. Yo tomo café, bebo café. Y sí, me gustó mucho. Te voy a enseñar lo que tenía aquí adentro porque pedí varias cositas. Lo primero es que pedí este juego de estos tres anillos y están crucecitos. Ahorita creo que hace bastante calor porque se me hincharon los dedos un poquito. No me entra bien uno, pero ahí están para que los puedas ver. Están bien bonitos. Y miren, son metal, o sea, son metálicos. No son los primeros que pido en Temu, así es que estos me gustaron mucho. Bueno, estos los pedí en dorado. Trae atrás para que tú le cierres o le abrace así. Un jueguito de anillos plateados. Estos ya los tengo en dorado, pero simplemente los quería en plateado. Porque uso mucha joyería plateada de vez en cuando. Los quería plateados. Ay, ando bien brillosa. Disculpen, ando bien brillosa. Y este otro anillo que también está súper padre. Vean, está como más asterica. Este venía solito, pero no me importó. Yo quería joyería plateada. Quería sobre todo anillos plateados. Me gusta mucho andar de anillos. Es de mis accesorios que no me faltan. Entonces necesitaba anillos plateados. Pedí este aretito. Que es de estos aretitos que se sobreponen. Me duele muy la garganta, amigo. De estos aretitos que se sobreponen aquí, miren. En la orejilla. Aquí. Y se ven bien padres. Tenía mejores expectativas, siéndole sincera. Porque creí que se iban a ver más bonitos. Son de piedritas y uno normalito. Creí que se iban a ver mejor. Pero para mí, para mi gusto. Siento que se ve bastante equis. Pero tal vez ya con los accesorios correctos se vea mejor. Pedí algo que te voy a decir de una vez que no pidas. Es esta sombra. Pedí esta sombra individual. Porque ahí decía hacer el dupe de una de Urban Decay. Que es muy famosa. Que se llama Space Cowboy. Y esa yo la tengo, la Space Cowboy. Pero no la encuentro. La tengo, pero no la encuentro. Y me compré esta. Y yo me dejé ir. O sea, dije. Ay, sí. Hay más 30 pesos. ¿Qué más? No creo que esté tan mala. Esta que traigo. O sea, da como una luminosidad bien al ojo. O sea, bonita. Pero no pigmenta casi. O sea, yo le tuve que echar ahí de que fijador de maquillaje. Y esta me la pasando para que me pigmentara un poquito. Porque casi no pigmenta. En los accesorios también pedí estos hoops. Que son igual para ponerse aquí en la oreja. Son plateados. Pero ¿qué creen? Que estos no son ajustables. Y no nos entra en la oreja. Güey, ya me lo probé yo. Ya se lo probé a mi mamá. Ya se lo probé a una de mis tías. Ah, bueno. Este sí me entró. Pero güey, el dorado. Es que pedí igual los mismos en dorado. Porque estaban en 20 pesitos. Dos por 20 pesitos. Entonces pedí los dorados. Y los dorados no nos entran. No nos quedaron. Entonces me preocupó un poquito esa situación. Pedí este trío de tres. Que supuestamente yo me iba a poner ahí unas calcitas de estas. Pero como les iba a hacer todavía un haul más asterix. Pues ya no me las puse. Son calcitas de encaje. Miren, ahí lo pueden ver. De mesh. No sé cómo lo conozcan ustedes. Es esta en color beige. Estas blanquitas. Y estas negras. Yo solamente quería unas blancas. Pero güey, venían las tres. El precio se me hizo adecuado. Me gustaron. Para los Mary Jane. Para esto. Siento que se van a ver muy coquete. Siempre le pido rompita a mi celular. Y tú lo sabes. Y en esta ocasión pedí estas dos cases. La verdad es que 10 de 10 las cases de Temu. Ya tengo bastantes. De ahí de Temu. Y no me han salido ni en 100 pesos. Y la verdad me gustan mucho. Pedí esta que es como de silicón. Un poquito rígido. En vino. Tono vino. Tono burgundy. Me encantan. Miren, miren. Bordeos. Me encantan. Yo tengo el 13 Pro. Y le va muy bien. Le va muy muy bien. O sea, que la otra vez estaba viendo. Estaba platicando con las amigas. Que ahora. Ahora se averagüenza. A la chaviza. De los celulares que traen. Porque. A la otra. O sea. Una de mis amigas me hizo ese comentario. Y ya después yo la medio ubiqué. Y me dijo. Perdóname. O sea. Neta. Lo hice desde mi ignorancia. Y yo. Ok. Está bien. O sea. Yo aparte. No me lo tomé a pecho. Pero sí. Me quedé sacado nada de ella. ¿No? Pero él. Me dijo. ¿Cuál es tu celular? Y yo. Ah. Es el 13 Pro. ¿El qué? Y yo. El 13 Pro. Ay. No mami. Me hizo así. Ya salió el 14. Y si es con el 13 Pro. Y yo. Dude. No son competencias. Miren. Yo sé que es mi herramienta de trabajo. Este. Como creadora de contenido. Pero. Tengo un chingo de cámaras. Bebes. O sea. Yo mi contenido al 100% no lo grabo con mi celular. O sea. Mi celular es como un auxiliar. Para cuando uno en la calle. Pero yo. Tengo. Y no es ninguna presunción ni nada. Tengo tres cámaras con las que creo contenido. Y cámaras profesionales. Entonces. Pues. ¿Para qué? A mí me sirve muy bien mi celularcito. Lo cuido muchísimo. El día que lo quiera cambiar. Pues lo cambio. ¿Verdad? Pero bueno. Nada más. Nada más les quería decir eso. Pero. No se avergüencen por esas cosas. O sea. Son una tontería. Más gente que no crea contenido. ¿Sabes? Si tu celular lo ocupas como una herramienta básica. Una herramienta social. No creo que tengas que andarle justificando a la gente. Porque no tienes el último celular. Y no quería hacer ese gran paréntesis. Les compré esta case que para mí fue la más bonita y la más preciosa. Vean. Es espejo. Es de moños. Además se la voy a poner en este momento. Ando un poco cochino. Yo la traigo con esta de las Powerpuff Girls. Las chicas superpoderosas. Aquí te va tu nueva ropita bebé. Aquí te va ingreso. Uy. Esto es lo que me cae gordos. ¿Qué? Bueno. Ya. Ya, ya, ya quedó. Güey. Qué hermoso ahora se ve. Qué hermoso se ve mi celular. Veanlo aquí. Es que se ve precioso. Se ve divino. Listo para rockear la primavera y verano. Ya pedí que dices no más. Así es que. Por eso hay momento de estrenarlo. Hace mucho que no se veía lo azul de mi celular. Y entonces me saca de onda. Güey. ¿Qué dices tú? Creo que esto es lo penúltimo que pedí. Y son los stickers para las uñitas. Este. Ya saben que yo me hago sola las uñas y así. Entonces mañana de hecho voy a hacerme las uñas. Yo solita. Me voy a pegar estos stickers. A ver. A ver si me los puedo pegar. A ver chica. A ver si quedan. No es una expectativa y realidad. Esto costó 10 pesos. Ay. Pedí otras dos cosas. Un par de cepillos. Pero no los tengo aquí a la mano. Ah y por último. Pedí algo bien bonito. Pero si ustedes me pueden dar solución. Pues se los voy a agradecer mucho. Miren. Pedí este par de aretitos. Que están bien preciosos. Son dos moñitos. Ay. Ya resolvimos lo de la memoria. Están bien preciosos estos aretitos. Pero venía de soldado este. Vean. A la patita. Venía de soldado. Y no sé cómo pegarlo. Para que dure. Y resista. Y bueno amigos. Pues esto fue todo por el video de hoy. Por este haul. Espero que les haya gustado. Obviamente no tengo código en Temu ni nada. Porque. Pues ya les dije. Todo esto lo compré yo con dinero. Pero. De todo esto. No fueron. Ni mil pesos amigos. Fueron como ochocientos y tantos. Obvio le hice en la madrugada. Obvio me puse a jugar un jueguito. De los que te da Temu. Y me dio como. Cinco cosas gratis. Algo así. Entonces pues. Pues sí. Una aprovechó el ofertón ahí. Ok. Bueno amigos. Los quiero muchísimo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.